Yo, cerros norteños cabrones, cerros norteños, grafagolpes de beatbox, tú sabes, ya Me emborracho para conocer mejor a mi demonio y odios, cuanto menos bebo más me odio Del bar al escritorio, tan solo yo en el folio, me quedo con momentos, no estar solo yo en el podio Besar el fango, bailando un tango, el ritmo y yo follando con el bombo y la caja mirando La vista, el olfato, el gusto, el oído, tu risa, el sudor, tu coño, gemidos El puto cambis de un boom-bap te tumba, si nunca escuchaste rap, prepara ya tu nunca, disculpa Solo mira quien se junta, perros norteños y rap a golpe de beatbox, hijos de la gran puta Me respaldan mis letras, mi compromiso, los años que ya llevo y mi puta arrogancia en el micro En juegos muy sencillos siguen, no soy el mejor, pero si pierdo no paro hasta conseguirlo Destrozo tu mirada, pisada tras pisada, msí, garrote bilo suelta crudo sobre el mic Un sin vivir el frenesí de las palabras, donde quiera que yo esté yo te tengo que soltarlas Sobre cualquier ritmo, tú tranquilo, te lo explico, yo complico cada traba para romper el precinto Rimas de vino tinto, como golpes de cinto, que escuchaba hasta la puta vieja que vive en el quinto Así es como te lo pinto, sonamos distinto, de la tierra del norte donde siempre hace más frío Ya desde crío sé lo que es estar jodido, pido mi sitio en la escena para llenar el vacío de mi mente Siempre es recurrente, dentro de mi pecho hay mucho más de lo que pienses Escribe y siente, quien coño te lo impide, al golpe de boom-bap hacemos que esta mierda vibre Tienen demasiados nidos, abandonan el terreno de juego a falta de primer strike Muerden el suelo con zoos pereceteros, perrequeros, negochos, chuchos que van sin botar Ya hay nada más que ladrar, pocos soltean certeros como perros norteños Con grama, golpes de beatbacks, donde van, que tiran, no se dan, cuantas de que van, todos parvos cuesta ripar Entramos a golpes con perros, normal que monten, potente trotena y portento Y por esto voten, un lote de TNT que derrumba tu fe, somos hombres de Valpreta, porter alerta por quien suflé A sus panfletos, huecos y analfabetos, mi flow que no es, locos, locos, fres de fresco Pesco el desconcierto, con el incierto, final de cada calibrada palabra que descalabra y que viene a ladrar Lábrate, un vuestro, lárgate, es la arregla, ten cuidado que los galones aquí por algo cuelgan yes Porque se riega y curra la tierra que ahora se pisa, así se guisa sin prisa la forma más concisa Nuestro en orden avisa, somos tu redentor, tu puto mentor, mentol con brisa Con visabes combinamos frases de mesames, pa' que men es tu set de tener luces Hay que cuidar más la cultura hip hop, haciendo rap a golpe de beatbox Con el risqueto improvisando en mi habitación, birres frías y un cigarro pa' la inspiración Pero también vale para la depresión, algo arrapará no acabar en prisión Son muchos años aguantando la presión ¿Tú qué te crees que el David se vende por dar un taller? Yo creo que no, tú sí que te vendes pa' pagar ese alquiler, cabrón Con ese curro de esclavo que tienes, no es verdad que eres peón, perdón Un currante que vota al PP es de lo puto peor Es una gran traición, España punda gran nación Si fuese así a lo mejor el presidente no estaría bajo la sospecha de ser un ladrón Siempre aprovecho la ocasión para decir las cosas como son Y no gilipolleces, venga el micrófono Tienen demasiados nidos, abandonan el terreno de juego a falta de primer strike Mueven el suelo con cíos perecederos En vinteros y gochuchos que van sin botar Nada más que ladrar, pocos soltean certeros como perros norteños Con barbaco y billajuitbacks, ¿dónde va? ¿Qué tía? ¿No se dan? Contate que van, todos parvos cuesta rica Darria de Vigo, a olerete Fonte Galiza Conexión, no me llor ni corcates Mucho tiempo sin parar de preguntarte ¿Qué dónde quedó el flay? Pa' que mismo mira atrás, ¿ves? Harto ya de posers, bajes trappers Que atrapan la generación, niños instagramers Segundo strike, va, pa' toda esa plebe Que además me dan el like, ¿qué sentido tiene?